¿Qué es la Arquitectura? No es artesanos, sino los herreros, los pintores, este tipo de trabajo que es como básico en el proceso constructivo, los albañiles, digamos, cómo podemos digitalizarlo, no para automatizarlo, sino para entenderlo. La pieza que estamos haciendo ahora, Knit Candela, es un cascarón, un cascarón de concreto, un cascarón ligero. La idea era para explorar, digamos, basados con la gran inspiración que es Candela y sus cascarones, cómo podemos ahora hacerlos con las nuevas tecnologías de diseño y de construcción. También Knit Candela ha sido muy interesante, realmente es un proceso que se empezó durante el diseño, empezamos primero en el MUAC, en donde iba a ser, desde ahí empezó en uno de estos patios interiores, en el exterior, después tiene muchas restricciones en el sentido de que no puede tener cimentación, tiene que ser una estructura que se soporte a sí misma y no únicamente como el cascarón de concreto, sino durante su construcción. No nos podemos apoyar en nada, tiene que estar, tiene que estar así que contenida, eso para nosotros fue una gran restricción o una gran, digamos, sí, algo que tuvimos que pensar realmente alrededor de cómo diseñarla y principalmente cómo hacerla. Y después queríamos que también fuera algo espacial, que la gente pudiera entrar, que la gente pudiera disfrutarla, que no sea solamente un cascarón, una escultura, sino que realmente fuera un espacio, crear algo que sea un espacio y que sea una contribución al MUAC. Entonces, digamos que fue un proceso de diseño bastante iterativo, se hicieron más de 500 versiones entre lo que se diseñaba, en lo que normalmente se utiliza, en polígonos de baja resolución, que se pudieran modificar rápidamente y se estuvieran constantemente rebotando, digamos, con la parte de los ingenieros y con la parte constructiva. ¿Cómo podemos ahora esta geometría hacerla con lo que hay en México en cuestión de materiales y en cuestión de mano de obra, en cuestión de experiencia? Entonces, ahí, digamos, fue un proceso en donde el diseño, la ingeniería y la construcción estábamos constantemente hablando, no fue, era un círculo y estábamos todo el tiempo en negociaciones. Al final, la pieza final fue una, yo diría, o sea, para mí lo más emocionante es que realmente es una negociación. No es nada más el diseño o nada más la ingeniería o nada más el proceso constructivo, sino que es realmente la conjunción de las tres y es lo que nos llevó a hacer lo que es ahora Knit Candela. De ahí empezamos a sacar los arcos, cada vez se hicieron más grandes. La escultura al principio no tenía estos arcos, también fue inspiración un poco en México, en nuestra cultura, en las tradiciones. Tenemos, por ejemplo, el colorido, que siempre es algo súper fundamental en la cultura mexicana, los colores, que eso se puede expresar en la textura, ahora que es algo muy, muy novedoso, digamos, algo que no generalmente un cascarón tiene. Este va a tener, todo el tejido va a ser de diferentes colores y también estos grandes holanes que reflejan un poco a los jarros de barro o a las faldas, a los trompos, a partes muy básicas de la cultura mexicana. Bueno, Zaha Hadid fue una arquitecta que realmente siempre estuvo muy interesada en matemáticas, en geometría, en involucrar estos conceptos en su diseño y tal vez en cierta manera el diseño es curvo, siempre fue, no siempre fue así, ahora tiene estas geometrías como curvas que pueden, que son altamente sofisticadas, pero lo que a mí me parece más valioso es que no son arbitrarias, que mucha gente podría pensar, bueno, estas curvas son unos blobs arbitrarios que es muy difícil de construir, no es cierto, algo que Zaha siempre buscó fue que estas geometrías fueran racionalizables, fueran inteligentes y eso es algo que se relaciona mucho con Candela, que Candela hacía estas estructuras hiperbólicas que estaban basadas en la geometría o regidas por principios geométricos, entonces se podían construir sin tener que hacer cosas muy, o sea, una simbra compleja, digamos, pero no era tener que hacer cosas extravagantes, digamos, que fueran desperdicios o que no fueran suficientes, eso para Zaha siempre fue también muy importante, entonces esta relación entre geometría, matemáticas y el resultado final, que se puede ver en las obras de Candela y de Zaha, digamos, para mí esa es la relación, y que sean expresivas, porque es muy fácil decir, bueno, es algo que ingenieros está muy bien, pero no tiene esta expresividad formal, entonces realmente cómo podemos expresar la geometría, expresar la estructura de una manera estética.